Y aquí tengo el placer de contar con la presencia de los Broncos de COSALA, ¿cómo están chicos? Muy bien, muchas gracias por habernos invitado aquí a Acceso Total, estamos a la orden para lo que se ofrezca. A la orden estamos nosotros para tenerlos aquí. Vienen aquí en Los Ángeles con unas presentaciones, con mucha música y con buenos proyectos, ¿no? Claro que sí, ahorita estamos promocionando nuestro nuevo tema que se llama Propuesta Indecente, es un cover del señor Romeo Santos, pero lo traemos al estilo norteño. Y andamos promocionando ahorita por toda la nación, gracias a Dios, echándonos muchas ganas. ¿Y si le dan ustedes a la bachata? Tratamos, lo intentamos un poco. Lo importante es que cantan y son musicales y la música es universal. Cuéntenme acerca de las presentaciones que van a tener aquí en la Unión Americana. Si Dios quiere, próximamente andaremos por allá en lo que es Colorado, lo que es Utah, también andaremos en Chicago, Illinois, Fort Wayne, Indiana, primero Dios, y aquí vamos a estar trabajando también aquí en California próximamente. Claro que sí, ¿y cómo se preparan para todas estas presentaciones? ¿Mucha práctica? Pues claro que sí, tenemos que practicar para presentarnos donde nos pidan. Te lo pidan, ¿verdad? 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 Te lo pidan, ¿verdad?